El establecimiento Un Sueño, Valle de Guajes se encuentra en Oaxaca de Juárez y ofrece servicio de préstamo de bicicletas y conexión wifi gratuita. Dispone de habitaciones sencillas, luminosas y acogedoras con televisión portable y baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos. Todas tienen escritorio, ropa de cama y ventilador. El establecimiento Un Sueño, Valle de Guajes cuenta con recepción 24 horas, jardín, terraza, mostrador de información turística y consigna de equipaje. El convento y templo de Santo Domingo, uno de los lugares turísticos más emblemáticos de Oaxaca, está a 9 minutos a pie. El hotel se halla a 850 metros del centro de Oaxaca, a 7,7 kilómetros de Monte Albán y a 40 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Soxocotlán. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.